a una invitación que nos llevó al Consejo el día lunes para venir a recorrer la obra que es uno de los tantos lugares que venimos reclamando que en la ciudad se irúna fuertemente. Bueno, el intendente nos ha mostrado esta obra que se hizo por calle Beguerzoc entre Emilia Butrich y Presidente Ilia y un pequeño tramo de lo que es la continuación de calle Butrich hacia la zona rural. Bueno, obviamente que es importante que se avance en esto, es uno de los reclamos que venimos teniendo siempre. Obviamente no somos técnicos en la materia para saber si es la solución definitiva o no, tenemos que esperar a ver cómo trabaja este desagüe cuando haya una lluvia que nos permita demostrarlo, digamos, pero al principio es importante que se haya avanzado en el tema. Esto es parte también de un plan director que supuestamente existe para toda la ciudad, que lamentablemente lo venimos reclamando desde hace meses. El intendente se ha comprometido a entregarle con el que hasta la fecha no lo tenemos, por lo tanto tampoco podemos saber cómo se enmarca dentro de las demás obras de desagüe que se piensa no ser en la ciudad porque nunca lo hemos recibido. Y bueno, bienvenido sea y en este sentido creo que son buenos los años electorales porque se hacen las cosas que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que en años que no son electorales pasan de largo y se olvidan. Bien. Lic. Perini, el intendente dijo que esta era una forma de responder a los pedidos de informe, ¿estaban conformes con la respuesta? ¿Es esta la que esperaban o esperaban algo más detallado, tal vez con números, con más precisiones? Sí, en general un poco lo que decía Hernán, el pedido de informe que nosotros presentamos tenía que ver con conocer el plan maestro o el plan integral o el plan director como lo han mencionado hace instantes respecto a lo que es toda la cuestión de desagües en la ciudad porque justamente venimos ingresando proyectos con distintos tintes pidiendo obras en diferentes partes de la ciudad y queríamos realmente tener una noción integral para poder enmarcarlo dentro de esto, ir todos en el mismo sentido y trabajar en sintonía. Esto es parte de lo que pedimos, como decía Hernán, no conocemos el plan en su totalidad y que nos gustaría tener copia en el consejo más allá de no ser, como decíamos, técnicos en la materia pero sí poder analizarlo y trabajar todos en consonancia para lo que tiene que ver con lo importante de la ciudad como es el desagües, que es un reclamo que tenemos constantemente en un consejo municipal. Pero sí, por supuesto, valoramos la oportunidad de ver la obra, de tener la explicación, de boca también de los ingenieros que han participado y es parte de lo que estábamos pidiendo en este sentido, pero es importante, sí, sí, lo valoramos. Gracias. 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 Gracias.